Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, con la venia de la presidenta de esta 61ª legislatura y a los integrantes de la mesa directiva, a quienes saludamos con mucho gusto y también a nuestros compañeros y compañeras diputadas y diputados. Para nosotros, los integrantes de la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, es fundamental que se mantenga el ritmo de trabajo en esta Cámara de Diputados. Se priorice el fortalecimiento jurídico, el marco jurídico mexiquense, para que las personas que habitan nuestro Estado puedan tener una vida digna. De igual manera que la responsabilidad que tenemos como legisladores, no se puede ver opacada con la coyuntura electoral que se avecina. Debemos de enfocarnos en cumplir con el mandato ciudadano, antes de pensar qué pensar en aspirar a contender por otro cargo político. Por ello, nuestra bancada de Movimiento Ciudadano está comprometida en construir un legado institucional que ayuda a las y los mexiquenses a tener una vida mejor, más igualitaria, sostenible, inclusiva, justa, y que por ello debemos nosotros reconocer que la realidad del Estado de México no es la óptima todavía, ya que estamos afrontando demasiadas situaciones problemáticas, como la inseguridad, la falta de agua, la desigualdad, la infraestructura poco inclusiva, la desconfianza institucional, la corrupción, incertidumbre que rodea todavía al ICEMIM, y muchas otras que lastiman a nuestras vecinas y vecinos. Es muy difícil y terrible que en un Estado tan importante como el nuestro, se tenga una calidad de vida tan complicada, y es por ello que como legisladores debemos ajustar la norma y hacer todos los exhortos necesarios para que las diversas autoridades pongan atención en esos focos rojos que acontecen día a día. Por ello, en primer lugar, y siguiendo nuestra línea de acción de crear un nuevo trato por el medio ambiente, es que estaremos presentando una iniciativa para crear la Ley de Arbolado Urbano, ello para proteger el medio ambiente en los centros urbanos. Pediremos, de igual forma, la comparecencia del Secretario del Agua del Estado de México, para que nos pueda informar de primera mano cuáles son sus estrategias para atender la crisis hídrica que ya se vive hoy por hoy en nuestra entidad. Nuestro compromiso con todos los seres sintientes sigue latente. Por ello, vamos a impulsar acciones para mejorar la tenencia y cuidado, tanto de los animales de compañía, de apoyo y de cualquier otro tipo, para que tengan una vida plena y feliz. En el ámbito de la seguridad, tenemos una fuerte convicción en reformar el Código Penal y las instituciones de impartición de justicia para que estén en armonía con la realidad que hoy vivimos. Uno de los temas de nuestra bancada de Movimiento Ciudadano es continuar impulsando el de la ciberseguridad, que tanto lo hemos comentado en el periodo pasado, en el periodo ordinario de sesiones, como ha sido el robo de identidad por medio de la inteligencia artificial o el enganche de personas por las tecnologías digitales. Estamos ciertos que el nuevo Código Penal para el Estado de México todavía está en ciernes, por lo que desde este momento les decimos a todas y todos los involucrados que participaremos de una manera responsable y meticulosa. Para el nuevo trato por el desarrollo del Estado de México, queremos decir que buscamos incidir en el impulso de la inversión y la creación del empleo, pero también en el respeto a los trabajadores. Bajo esa primicia, se buscará impulsar la regulación de los paraderos seguros y con ello ayudar a reducir la incertidumbre que viven los transportistas en las carreteras del Estado de México. Como ustedes saben, los asaltos en las principales autopistas que circulan por el Estado de México ha sido verdaderamente caótico y hay una plena inseguridad para el sistema de transporte de carga que ha sido asesinatos, asaltos y se los han llevado o secuestrado incluso. La población mexiquense está en un periodo de oportunidad óptima por la latente llegada de empresas, por el neosourcing, pero es necesario que se construya un andamiaje legal para apoyar a la micro, pequeños y medianos empresarios, así como a sus trabajadores. Por supuesto también que no vamos a dejar de insistir en materia de salud, pues es un pilar fundamental en el Estado de México y en nuestra bancada naranja. Y basados en esta afirmación, es que traeremos a esta tribuna una iniciativa porque debemos prevenir, tratar y atender la diabetes, que finalmente es una de las principales enfermedades que hay en el Estado de México, pero también a nivel nacional. No quitaremos el dedo del renglón para que se apruebe la iniciativa para atender el cáncer infantil o el reconocimiento a las personas del sector salud que dieron su vida por la crisis del SARS-CoV-2 y que al parecer está repuntando de nuevo. Y nos dirán que somos necios, porque sí somos necios, pero nuestra bancada, nuestra bancada naranja, tiene un compromiso con las mujeres del Estado de México y por ello queremos decir que seguiremos insistiendo en el tema de la interrupción legal del embarazo. Sigue en nuestra agenda y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que sea aprobada por este pleno legislativo. Y vamos a tocar también parte de la vida interna de nuestro congreso, hacemos de su conocimiento que entregaremos una propuesta, una iniciativa para crear el servicio profesional de carrera y con ello crear una estructura sólida y técnica para la realización de las tareas de esta Cámara. Y no nos vamos muy lejos, la UAM tuvo su maestría, tuvo sus doctorados en Derecho Parlamentario, en convenios firmados con esta Cámara de Diputados, por supuesto, y por qué no en esta Cámara crear el servicio de carrera, en esta Cámara de Carrera Legislativa, porque al final de cuentas todos los cuadros, todas las personas necesitamos, necesitan profesionalizarse. Así también, en apoyo a los ciudadanos, buscaremos dar mayor paso a las iniciativas ciudadanas que lleguen a este recinto legislativo. Esto para no dejar en el olvido aquellos temas que le interesan de manera ciudadana a los y las vecinas del Estado de México. Como diputados, diputadas, debemos ser responsables con nuestros dichos y acciones y hacer uso de nuestra posición para que estas elecciones que se van a desarrollar se realicen de la mejor manera, ordenada, justa, democrática y, por supuesto, lo menos violenta que pueda ser aquí en el Estado. Nuestro Estado y nuestra población merecen y necesitan servidores públicos comprometidos que antepongan el bien social antes del personal, que si van a contender por una candidatura, lo hagan con honor, pulcritud y respeto, y respeto entre candidatos, y respeto a la ciudadanía, por supuesto. Para Movimiento Ciudadano, el ejecutar el nuevo trato y las y los mexicanos significa actuar con dignidad y amor al Estado de México. Por eso les decimos que vamos a trabajar y cerrar esta legislatura con todo, escuchando, escuchando a todos, tendiendo puentes de oportunidad y siendo críticos también ante cualquier situación jurídica o ética que vaya en contra de los valores mexiquenses. Muchísimas gracias. A nombre de mi coordinador, Martín Cepeda, y de la diputada Juanita Bonilla. Muchas gracias.